Hola que tal, bienvenido a un nuevo video de mi canal, mi experiencia en compras antes que otra cosa te invito a suscribirte, es totalmente gratis y bueno en esta ocasión, en este video vamos a mostrar un unboxing y funcionamiento de un molinillo dos en uno, molinillo dos en uno que es para tanto para pimienta como para sal, y vamos a hacer el unboxing de este producto que viene aquí en esta cajita mide aproximadamente 22 centímetros procedemos a abrir la caja, vamos a sacar el molinillo y aquí está, viene en esta pequeña bolsa de protección y bueno viene para, en este caso este molinillo trae dos tapas, es de dos cabezas una tapita acá, otra cabeza acá, y es para colocar dos ingredientes dentro, ya sea pimienta y sal o sal y pimienta como guste, y también puede tener otras, otras especias como clavo, como mijo, etcétera y bueno, es de acero inoxidable este acero inoxidable no se debe de lavar como tal, o lavar con agua sino con un paño húmedo y bueno, acá notamos que tiene una perilla que se puede mover, ya sea hacia un lado, hacia acá se va a mover para apretar y que cuando molemos, molamos sea una molienda más fina y si movemos hacia el otro lado va a salir una molienda más más gruesa y eso es para ajustarlo ¿no? ¿qué nivel queremos? lo podemos desmontar si lo desmontamos de este lado aquí podemos vertir un ingrediente en este caso en el recipiente de interior de en medio o central es de plástico este es de acero inoxidable y aquí es donde viene el molinillo aquí es donde cae la pimienta o la sal y aquí es donde se empieza a moler y este se gira aquí es donde podemos vertir el ingrediente en este caso pimienta o sal y se hace exactamente lo mismo del otro lado tiene una tapa para evitar que que entre la humedad y que se... o alguna partícula ¿no? que no sea deseada lo mismo pasa del otro lado podemos destapar y agregar el otro ingrediente como puede ser sal, pimienta lo podemos tapar y en este caso esta cabeza también se puede ajustar la molienda el nivel de grueso ya sea más fino se aprieta y más grueso se abre así está para ajustar la molienda de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestros gustos en este caso aquí está lo voy a dejar aquí y bueno yo tengo acá otro que ya está preparado y tengo aquí un plato yo lo preparé con... en este caso tiene pimienta que es muy usada para cocinar y de este lado tiene sal del Himalaya ahí está son trozos bastante... pues bueno grandes ¿no? casi como la pimienta y entonces lo que nos ayuda nuestro molinillo bueno vamos a destapar ajustamos aquí nuestra perilla nuestra perilla al grueso que creamos y después lo que hacemos es pues empezar a moler ¿no? empezar que... y ahí se ve ahí se ve que sale ¿no? sale nuestra pimienta molida y bueno ahí vamos a darle más para que vean como sale bien 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 fina ¿no? lo podemos ajustar aquí vamos a ajustar aquí para que salga un poquito más gruesa por ejemplo ahí está para ajustarlo más grueso y ya sale más grueso y para que vean como funciona ahí está nuestra molienda entonces esa es de la pimienta ahora vamos a probar en este caso venganse más para acá tenemos nuestra sal del Himalaya nuestra sal del Himalaya destapamos lo mismo también ajustamos ajustamos ahí está y vamos a empezar a moler y ahí sale nuestra sal del Himalaya también bastante fina no se llega a ver pero aquí como son blancos pues no se llega a ver pero en este caso la pimienta sí ya llega a ver y entonces es muy práctico porque tiene dos ingredientes en uno dos ingredientes en uno como es la pimienta y como es la sal del Himalaya y simplemente si quieres usar uno destapas moles tapas volteas y puedes usar el otro entonces es muy práctico mide aproximadamente 22 centímetros su costo que tiene o el cual en el cual yo lo compré es aproximadamente 230 pesos mexicanos ahí está bastante un diseño bastante elegante muy bien me parece resistente al material y esperemos que pues les sirva esto a ustedes y bueno hasta aquí sería el video de el molinillo 2 en 1 que es para pimienta y para sal espero que les haya gustado este video les invito a suscribirse es totalmente gratis darle like al video compartirlo y bueno dejar algún comentario si tienes alguna duda y bueno los vemos en el siguiente video muchas gracias 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 Gracias.